En Chile, durante el régimen de Pinochet, un general tortura a su mujer por serle infiel. Y como si esto no fuera suficiente, obliga al hijo que tienen en común a hablar de su propia madre antes de morir. Y dicho evento marcará tanto la vida de este joven, que años después se convertirá en un sádico asesino que abusa, tortura y hasta se come a sus víctimas. Es por eso que Tremendusky presenta Trauma. La película comienza en Chile en 1978, en plena dictadura militar, donde vemos a esta mujer siendo torturada por su marido, un general del ejército que encontró a dicha mujer siendo el infiel. Y como si esto no fuera suficientemente aterrador y cruel, este llama a Juancito, el hijo de ambos al cual obliga a buscarle su propia madre, la cual le pide a Juancito que cuide a su hermana. Y después de esto, el general, en pleno acto barbárico, le vuela la cabeza de un corchazo a su mujer frente a su hijo, el cual queda traumadísimo para el resto de su vida. ¡Eso es horrible! Muchísimos años después, exactamente en el 2011, conocemos a Camila y a Julia, una simpática parejita que pasan toda la noche haciéndola cochinada, en una escena extremadamente explícita. CONOCEMOS A MAGDA La prima de Camila, que cae a la casa esta buscándolas junto a la hermana de la rubia, Andrea, para pasar unos días en una casa en el medio del campo, propiedad del tío de Camila y su hermana. Pero como estas están medio perdidas, paran en un bar repleto de hombres a pedir algo de ayuda. Pero entonces... Disculpe, ¿la parcela de las Agustinas lo ubican? No deberían andar solitas por acá, ¿eh? ¿Qué te pasa, pendeja? Oye, hey, ¿qué te pasa? Afortunadamente para ellas, cae Juancito a poner algo de orden, y nuestras protas pueden seguir su camino. Pero cuando se estaban yendo, conocen a esta simpática querubina llamada Yuya, que es la hija del tipo que atiende el bar. A la vez conocemos a los oficiales Jorge y Pedro, este último medio que intenta de levantarse a Andrea. Pero ella, que es una mujer ubicada, no le pasa ni cabida. En fin, las chicas siguen su camino hasta llegar a su destino, y al llegar se acomodan. Juancito está comiéndose a una de sus víctimas cuando tiene un recuerdo de cómo su padre le obligó a burlar de un bebé, que supongo que es la hermana, en una escena brutal y horrible que obviamente no voy a mostrar. Además, conocemos a Mario, el hijo de Juancito, que se crió en medio de abusos y maltratos, y por lo tanto está igual de perturbado que su padre. Y también vemos un bebé que aparentemente es el nuevo hijo del asesino, pero no lo dejan muy en claro. Entonces, mientras todo esto pasaba, las chicas están tomándose un vinito hablando de cosas de la vida, y notamos de que a Andrea no le cae muy bien la novia de su hermana. ¿Por qué te cae tan mal? le dice Magda, su prima. No me cae mal, la detesto, le dice Andrea. Es que las conozco hace año, y sé la clase de mujer que es. Más tarde. Cami se pasa un poco de copas, y mientras su novia bailaba con su prima, se corta la luz. Entonces, estas dos van a arreglar el asunto, y mientras lo hacen, Julia aprovecha para apretarse a la prima de su novia. Eso no se hace. Así es, Julia es alta garca, y esto provoca que Andrea, la que por cierto estaba viendo todo, cada vez la soporte menos. Así, después de arreglar el tema de la luz, Julia se pone a bailar en tarlipe frente a las demás. Mientras que Juancito se hace tirar el fideo por su propio hijo. Y quizás sea por la música alta, o porque a Juancito le pintó el asesino. Pero este se hincha las bolas, se calza las botas, agarra un cuchillo, y junto a su hijo, llegan hasta donde están nuestras protas. ¿Qué está haciendo acá? Esto es una fiesta privada. Si quiere le doy guita, pero por favor no nos hagas nada, dice Andrea. Pero a Juancito, el dinero no le importa. Y lo único que dice es... Sigo bailando. Baila. Como antes. ¡Baila! ¡Baila! Y después de eso, las cosas entran a poner algo más violentas. Y aunque Andrea intente detenerlos, estos la dejan medio inconsciente, mirando como abujan de su hermana y su prima, en otra escena horrible y crudísima que obviamente es mejor que no veas. Al día siguiente. Magda logra liberarse, y agarra un fierro que había en la mesa e intenta dispararle a los abusadores. Pero el arma se encuentra sin balas. Pobre nuestra muchacha, que después de tan horrible acto, queda traumatizada. Y para empeorar la situación, Juancito se levanta y le huela la cabeza de un corchazo. Y luego de esto, los abusadores se retiran de la casa. Y cuando las chicas logran liberarse, llaman a la policía, que en el camino se cruza con estas dos lacras. ¿Quién es ese tal Juancito? Dice Pedro a su compañero. Es mejor que no te metas con él, dice Jorge, que sugiere que las chicas vuelvan a la ciudad. Me chupa un huevo, vamos a encontrar a este tipo y le vamos a hacer pagar por lo que les hizo, afirma Pedro. Ese es un verdadero hombre. Y suben a las chicas a la camioneta y van en busca de los degenerados, los que por cierto, secuestran a la pequeña Yuya. Entonces, junto al padre de la niña y otro más que pasaba por ahí, llegan hasta el bar donde el villano los espera. Pero a pesar de que son cuatro, no son rivales para Juancito, que con un poco de ayuda de su hijo, acaba con todos. Nunca dejes de mirar a tu presa. ¡Papá! ¡Papá! Y luego de eso, se retira con la pequeña Yuya frente a los ojos de las muchachas. Y estas dicen, esto no puede quedar así. Y después de curar a Pedrito, nuestras protas se arman de valor y van junto al policía a buscar al degenerado a su casa. ¡Ni entraste ento! Conocemos a la hermana del degenerado, que aunque ya haya aparecido antes en la película, no te la presenté porque es un personaje irrelevante para la trama. Esta está encadenada y cuando llega su hermano, le anuncia de que volverá a ser madre, refiriéndose a la pequeña Yuya, supongo. A la vez, vemos un flashback de cómo murió el padre de Juancito. Y este dato sí es importante, porque ese fue el punto que marcó la vida del muchacho, ya que a raíz de esto, él se convirtió en la bestia que es ahora. Y después de esto, las muchachas junto al policía llegan hasta el escondite de Juancito. Y mientras Camila y Elcana encuentran a una mujer a la que le comieron la pierna, Julia y Andrea se cruzan con el hijo del degenerado. Anda y mostrale las t- a que yo lo agarro por la espalda, le dice Andrea a Julia. Ok, pero por favor no me abandones, ¿eh? No, tranquila, vos andáis mostrá nada más. Y cuando esta lo hace, llega Andrea y le da un fierrazo por atrás, dejando inconsciente al depravado. ¿Por qué no lo mataron? dice Camila después de encontrar a su hermana y a su novia. Porque nos sirve más vivo, dice Andrea. Y mientras todos están distraídos, llega Juancito con una mujer con bombas en el cuerpo y un par de g***adas. Hagan los que les digo si no quieren morir, dice el asesino. Entréguenme a mi hijo. Pero Pedrito dice, ni merga, tu hijo se queda con nosotros. Entonces el psicópata alarga un gas venenoso que hace huir a todos. A todos menos a Pedrito que lo caga a tiros. Y tiene una muerte horrorosa por culpa de este gas. Y aunque las chicas logren huir, Mario las intercepta. Y después de tirar a Julia por la ventana, piensa asesinar a Camila. Pero Andrea, que es toda una hermana guerrera, se carga al depravado y logra rescatar a su hermana. Ahora Juancito está recaliente por la muerte de su hijo. Así que agarra lo que queda de Julia y la usa como carnada para atraer a las otras dos. Pero cuando llegan, Julia muere. Y después de un corto enfrentamiento, Andrea acribilla tiros a Juancito. Y como Camila estaba muy mal herida, la morocha va en busca de la pequeña Yusha. Y en el camino no solo se encuentra al bebé, sino que también encuentra a la hermana del psicópata que ruega por su vida. Y cuando todo parecía haber terminado, Camila. Así es, Juancito está vivo y acaba de matar a la rubia. Y aunque este logre lastimar a Andrea también, nuestra prota gana la batalla asesinando a Juancito con unas convenientes botellas de ácido que estaban ahí. Ha sido que también alcanza la cara de nuestra muchacha. Y luego de eso, Andrea llega hasta donde está el bebé y como ya quedó recolifa por todo lo que pasó, piensa asesinarlo. Cuando de repente llega la policía y la caga a corchazos. Y la película termina con todos muertos, a excepción de la hermana del psicópata que escapa con Yuya. Tengo que ser sincero, la película es muy fuerte, de hecho, creo que tiene escenas innecesarias y grotescas. Pero aún así no me parece una mala película. La recomiendo solo si tenés estómago para ver este tipo de historias. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, ayúdame dándole like, comentando y compartiéndolo. Así cada vez somos más. Y quiero agradecer a los miembros de Patreon que se animaron a apoyar el canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo en la descripción te dejo el link de la plataforma, donde podrás encontrar resúmenes anticipados, exclusivos y sin censura que obviamente no puedo mostrar acá. Y seguíme por mis redes sociales donde soy bastante activo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.